¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Superman! ¡Superman! ¡Vamos, Carlos! ¡Superman! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Superman! ¡Vamos, Carlos! ¡Gira, gira! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Eso es eso. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Gancho, Gancho, Gancho! ¡Castiga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Castiga! ¡Castiga, Carlos! ¡Castiga, Carlos! ¡Superman! 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 ¡Ven, Carlos! ¡Ven, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Castiga! 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 ¡Castiga ahí! ¡Castiga ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Castiga, Carlos! ¡Castiga! ¡Vamos, Carlos! ¡Eso! ¡Castiga, Castiga! ¡Castiga! ¡Súperman! ¡Súperman! ¡Eso, Carlos! ¡Vamos! ¡Volao! ¡Volao! ¡Vamos, Carlos! ¡Volao, Carlos! ¡Volao! ¡Eso! ¡Volao! Y esta va a ser una pelea de decisión. Los jueces están descarados. Esta pelea es... ¡Empate! ¡Viva! ¡Viva! que nos hace el favor de alguien que está, dueño de las noticias, Camero. Así mismo, Juan de Palacona, pertenece los jugadores, César Camila, director y comité organizador de esta caula roja, Red Pense, número dos. ¡Gracias!